Ustedes saben que quiero saber si Julio Bárbaro comparte conmigo la sonrisa, para no usar otro ejemplo, de ver juntos a Sergio Massa con Máximo Kirchner o con Cristina Kirchner. Yo primero sigo apoyando a Massa, la carta de Massa hoy a Macri es buena, creo que en alguna medida, eso fue una foto, pero también hubo una cantidad de apoyo que le dieron a las leyes de Mauricio, que en un momento la pregunta que hoy se hace pañe, que me la hago yo vos, es ¿cómo mandás a extraordinaria una ley que no sabés si va a pasar? Además, creo que la negación de hacer política del macrismo es, porque primero parecía que Durán Barba decía que no era necesaria un relato, ¿no? Porque antes había un relato, estos no tienen relato. Ahora, el relato es una cosa, el rumbo es otra. En rigor, el relato es aquello que vos pones para decorar el rumbo. Ahora, si no tenés rumbo... No hay relato tampoco. No hay relato. Pero esta sorte de coincidencia de Massa con Máximo Kirchner, me hace recordar a cuando Máximo Kirchner lo admiraba tanto a Massa que usaba las medias de fútbol que Massa le había regalado. Es un circuito muy particular este de la política. No, en el Parlamento estas cosas pasan siempre. Digamos, lo importante es que el kirchnerismo, que era el dueño del poder hace un año, ahora tiene que adherir a causas ajenas. Maravilloso, punto. De cualquier modo, me parece que el proyecto de ganancia es más de Kicillof que de los economistas de Massa. No, Kicillof, a ver, si vos fuiste ministro el año pasado y no lo diste, pedirlo ahora... Estamos hablando de lo que hicieron ahora, no de lo que hicieron. ¿Es acero inoxidable de rostro o no? Ah, pero de eso no cabe duda. Pero, perdóname, conozco a todos los dirigentes políticos y son todos iguales. Uno con mejor calidad de acero inoxidable. Tardan más tiempo en girar. Se la agarran con Massa. Si no hubiera sido por Massa, no sé si Cristina pierde su poder. No, acá, Massa, Hugo Moyano, Barrio Nuevo. Un grupo chico de gente salieron a pelear contra el kirchnerismo. Entre los que me incluyo, te incluí. Digo, pero fue un grupo chico. Nosotros íbamos camino a ser Venezuela. Y después, qué sé yo, ahora descubrí quién habla. ¿Viste quién habla ahora? Antes no hablaba. Bueno, me parece que tiene algún problema con el ministro de transporte. Yo no lo puedo creer. Digo, vete, sí. Estuvo todos los años. Cuando había que luchar por la democracia, parecía un agente soviético. El estalinismo le caía justo. Ahora sale y opina. Es un nequeán. Es maravilloso. Bueno, lo que ocurrió ahí es que me parece que no lo invitaron al desarrollo de las obras de los aeropuertos. Y es un tema... El problema es que se va a caballo. Yo no quiero agarrármela con caballo. Me la agarro siempre. Nada más porque se fue. Porque si no, te lo invitaba y te lo hacía quedar. Y asistíamos a un programa especial. Pero yo creo que cuando él plantea lo que plantea, el estallido fue de la bomba que él hizo. Punto. Y que la salvó para mí fue la baña. Pero dejémoslo. Cuando dice de Frondisi al Zogaray, yo de Frondisi digo Frigerio. La dupla Frondisi y Frigerio construyen una idea de sociedad. Que después la derecha va a destruir. ¿Por qué? Vos te acordás que viene el Che Guevara. Frondisi es el que dice no aislen a Cuba. Es un tipo que en eso es absolutamente lúcido. Tiene una mirada al mundo. Fue de lo más moderno que dio la Argentina. Pero perdón. Estaba en comunicación con los Estados Unidos. Los que no estaban en comunicación fueron los que estaban en contra de Frondisi. Que creían que era un agente comunista. Pero no hablemos de historia antigua. Decime, ¿quién rompió? ¿Masa con Macri o Macri con Massa? En realidad no rompen nada porque el 14 van a votar la ley de las ART. No, sí, pero yo creo que Macri se equivoca. Macri se equivoca porque el problema del PRO, lo digo yo, que voté al PRO. Cuando no hay política te das cuenta de por qué. Porque no hay lugar para los aliados. ¿Qué son los aliados? Los tipos como yo y miles. Hay cosas que apoyamos y otras que no. Entonces yo no voy a entrar al PRO jamás. Pero voté al PRO porque lo de Scioli era atroz. Me llevaba a Maduro. Hoy puse tenés sur y escuché un ratito de discurso de Maduro. Maravilloso. Maravilloso. Pero bueno, es otra delante. Pero digamos, me parece que Macri creyó que gerenciar mejoraba la sociedad. Punto. Si nosotros malos gerentes, pongo buenos gerentes y mejoro. Eso en la Argentina, que es una empresa a redefinir, no administrar. Porque vos administras las empresas cuando van bien. Cuando están poniendo la quiebra, la tenés que rearmar. ¿O no? La Argentina no soporta una administración. Y también tenés que cambiar a los gerentes. Y tenés que cambiar a los gerentes. Yo la veía a Malcorra. Le tengo tirre al primer día. Pero la veía haciendo toda una cantidad de vueltas para ver si llegaba a ella un cargo al que no podía llegar. Pero además nos dejaba a nosotros con compromiso. Un poquito de lo de Almagro. Tiene que ver con algún recorrido de Malcorra para ver si la votaban. Sin duda. Entonces nos dejó un regalo absurdo. Una señora que además justo en Cancillería, que es la única carrera del Estado donde vos tenés escuela, selección de alumnos. Y hace historia esto. Los mejores promedios ingresan y tienen una formación excepcional. En ese espacio donde tenés, embajador de carrera, teórico, ponés a Malcorra que hace unos años era gerenta de una empresa de teléfono. ¿Somos todos aficionados o no? Bueno, si extendés eso al resto de los 22 ministros, vas a encontrar muchas coincidencias también en ese tema. Ahora, yo insisto en esto. La idea de que la política es un pensamiento inferior al de la empresa es el absurdo. Digo, ellos creen que ser empresario es más que ser político en el sentido de la concepción de la realidad. Y chocan porque la realidad les queda grande. Un economista más un encuestador más un asesor no da una idea política, Roberto. Su malotrero, poner una licuadora y da nada. Ahora, esta actitud del presidente con Masa, más allá de si lo reinventa a Masa o no, lo cierto es que lo arroja sobre el peronismo, en alguna medida, lo convierte en una especie de unificador del peronismo. Le da un poder enorme y obliga a todo lo demás a ir atrás, obviamente. Ahora, la pregunta es, ¿eso es el propósito de Macri para las próximas elecciones? Yo creo que el propósito era Macri-Cristina. Tanto es así que lo intentan probar. Sí. Entonces, sacarse de si va a Masa para arreglar con Randazzo. Cuando hicieron el acuerdo, contaron y los votos no les daban. Porque María Eugenia Vidal arregla con Masa, porque están los votos ahí. Bueno, no solo con Masa, con los peronistas. Arregla con el peronismo y hace un poder lógico, coherente, que conduce ella. Conduce ella, porque no es que le conducen. Ahora, Mauricio, a nivel nacional, no hace lo mismo que Vidal. ¿Y me podés explicar cuál es la razón por la cual no hay una disciplina partidaria en ese plano? Yo creo que Mauricio imagina que convocar al que piensa distinto es un gesto de debilidad. vieja teoría argentina. ¿Cuándo sería el mayor gesto de sabiduría y grandeza? Señores, yo tengo un proyecto, pero lo quiero construir con ustedes. Hagámoslo juntos. Si la Argentina está para eso. ¿Podemos hacer una salvedad? Sí. Vos no hablás porque querés un cargo. A vos te ofrecieron y no aceptaste. No, no, nunca. Pero hace rato que me ofrecieron. No, claro, no quiero cargo. No, quiero un país. Yo estaba cuando Perón y Valvín se abrazan. Y entonces aparece la derecha y la izquierda que decía hay que ir a la violencia. Pasaron 40 años, estoy mayor y digo, no podemos heredar el abrazo y defrondiciar el talento y hacer política con grandeza. Porque decir que el otro no tiene nivel, cuando además la política argentina no da para que nadie acuse a nadie, ¿o no? Sin duda. Un país fracasado. Es un país donde nadie tiene derecho a tirar la primera piedra. Entonces, me parece que la humildad le daría a la escasez de talento algo de validez. Ahora, esto de la acusación, de la imputación a Massa, más allá de si le gusta o no, obliga a pensar que Macri debe suponer o debe estimar que a él, para su coalición, le alcanza teniendo a otros afuera. No, yo creo que no hacen la cuenta. No hacen política. No hacen política. Yo soy amigo de Patricia Buller de toda la vida. Ayer le escucho que dice, Cristina es más auténtica que Massa. Y yo me acordaba de André Malrón Antimemorias, que dice, ¿quién dijo que la autenticidad fue una virtud? Digo, ¿qué es la virtud? Ser auténtico no es nada. La autenticidad de la demencia es perfecta. ¿Para qué sirve? Es decir, el talento requiere otras cosas. Me parece que, Mauricio, primero, todos queremos que los cuatro años se cumplan y vamos a pelear todos, los sindicalistas, los políticos, los que estamos... ¿Pero por qué hay que pelear si eso es una cuestión natural? Bueno, ahora, esa cuestión natural necesita estar asentada sobre una actitud democrática, que no es porque me votaste en contra, te salgo a ver si te devalugo. Me parece que en eso Mauricio se equivoca. A menos que de pronto consiga aliados en el peronismo, como el caso de Urtubey, que se ha rendido con alguna facilidad. Sí, pero eso no le va a dar nada porque lo va a terminar obligando al mismo Urtubey. Digo, si eso le diera aliados, esos aliados serían coyunturales. Acá se necesita hacer una alianza más grande, Roberto. Por ejemplo, en los cortes de calle. Eso necesita llamar a toda la... No, no, están los protocolos. Ya que sos amigo de Patricia, ella dijo que están los protocolos y no iba a haber más cortes. Sin apoyo de la oposición. Cuando además vos ves que le dan dinero a grupos que al otro día cortan, y vos preguntás, ¿no era para arreglar que no corten? Bueno, con la CGT pasó lo mismo. Y les costó un poco caro. Entonces, me parece que hay una falta de oficio político, que yo lo veo en la calle y vos lo debés ver también. A los que tenemos una cara semipública, la gente que hace cuatro, cinco, seis meses nos decía, ¡grande, vamos! Ahora nos dice, ¿salimos? Cambió la... ¿no? Cambió la pregunta. Una pregunta final del peronismo. Al margen de Cristina. Cristina lo llevaba en la alforja a Daniel Scioli. A Daniel Scioli le han sucedido algunos episodios de los últimos días que parece que es bastante difícil que pueda seguir flotando. ¿Coincidís vos o creés que son situaciones de tipo pasajero y como ocurre siempre en la política, hay una alternativa? Yo creo que él no puede seguir flotando. Pero también vos tenés que tienen senadores con poder, personajes como Ifrano Zamora, que si vos lo ponés en la capital, lo tomás de... Digo, seres que son despreciados por la política. Entonces, en alguna medida, el peronismo no existe más. Existe en algún tipo que se guardan un sello para hacer unos pesos. Pero eso es otra cosa. El peronismo vino para destruir a los Zamora y a los Infran. O sea, a los viejos patrones de provincia. Nos la agarrabamos con Patrón Costa, que tendría o no. No, no. Digo, ¿qué es Zamora y Infran? Son Patrón Costa. Absolutamente. Pero convengamos que lo votan... No, no. Está bien, pero ya ahí no hay provincia. Provincia tenés en Mendoza, tenés en Capital, Santa Fe, Córdoba. Te da... Tucumán ya está en el medio. Y ya cuando pasás al Chaco, a Formosa y a Santiago, ya no tenés provincia. Tenés estancias administradas por viejas oligarquías que son, digamos... Cuando ellos hablan de la oligarquía, hablan de ellos, no hablan de otros. Yo hoy traje un libro que lo he traído otra vez. Pero lo traigo porque, bueno, tiene de bueno, es viejo el libro, tiene un prólogo a un peronista, que sería yo, de un no peronista que es Orlando Barone. Ah, mirá. Gran recuerdo que está en juicio ahora con el Estado. Leí el otro día. Te digo, a mí me hicieron mucho daño Verbisky y Julián Álvarez. Y no hice juicio al Estado, porque el Estado es todos. O sea, yo quería... Hubiera querido dañar esos dos personajes menores. Pero hacerle juicio al Estado es una cosa que uno no tendría que hacer nunca si eligió en su vida tener un compromiso social. Esa es la pregunta de la gente. Gracias, Julio. Te doy el angelito. Y acá está el libro que ha dejado... Bueno, haciéndole publicidad a este señor de 678 que alguna vez trabajó en ámbito. Gracias, buenas noches. Nos vemos la semana que viene, si todo funciona como corresponde. Gracias. Gracias, Julio. Gracias, Julio.